Buenos días muchachos como amanecieron, nos vamos a ir de caminada, van siendo las 7 de la mañana y los quiero dejar con esta toma donde apenas va entrando el sol a la ciudad de Medellín, nosotros vivimos en un corregimiento en la parte alta de la ciudad de Medellín nos vamos a ir a caminar y queremos compartir con ustedes algunas partes de nuestro recorrido bueno aquí vamos ya echando pata para donde nos lleven los pies acompáñame hasta el final para que disfrutes de nuestra caminada este es un nacimiento muchachos muy bonito que empieza en la parte de arriba de la montaña muchas personas de acá de la vereda nutren su acueducto con este nacimiento obviamente aquí en la parte de abajo cuando ya está sucia pues no se utiliza pero en la parte de arriba sí hay mucha tubería para surtir las otras casas esto por acá es muy tranquilo y muy bacano y miren pues esta belleza miren qué belleza contame tú qué crees que está haciendo nuestro amiguito el caballo rascándose el lomo o jugando miren pues muchachos como se demuestran su cariño en familia miren pues la actitud los rote de abajo tiene que tener el tamo que sea que con el rote de aquí y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A veces en este tiempo de reflexión sería muy bueno salir a despejar la mente, oxigenar los pulmones rodeados de aire puro y la tranquilidad que nos brinda la naturaleza. Aquí estamos pues compartiendo con ustedes todas las montañas. Antioquia está rodeado de montañas. Puro cultivo de cebolla de rama. Y miren la belleza que nos encontramos. Nos encontramos una mata llenita de guatila, sidra, chayote, papa de aire o papa de pobre como tú lo quieras llamar. Y dijimos pues por qué no recogerlas y darles algún uso. La gente a veces no las gasta porque no saben qué. Hoy te queremos compartir nosotros. Vamos a hacer un dulcecito sencillo pero delicioso. Panelita, una mezcla de anís, clavos y todas las especies que tú quieras. Una pizca de sal y las vamos a ir pesando. Para más o menos saber cuánto utilizamos en este dulce por si alguno de ustedes tiene una mata de esta cerquita y quiere animarse a hacer esta preparación y no la dejen perder. Miren pues que pelar la sidra es súper fácil. Este producto como les venía contando me parece que es un producto bueno y que la gente no lo utiliza porque a veces no saben qué, no se le ocurre en qué. Entonces aquí estamos pues compartiéndoles esta idea para que la aprovechen. 50 mililitros de agua, echamos el piloncillo, la chancaca, la panela, las mezclas de las especias y empezamos a agregar nuestra sidra cortada como en cascos. 45 minutos después a fuego bajito, miren como queda nuestro dulce. No olvides regalarme tu beneficioso like, suscribirte si no te has suscrito, activar la campanita para tener el gusto de seguir compartiendo mis recetas contigo. Miren qué rico. Vamos a darle control de calidad. Ñam, Ñam, Ñam. Nos vemos pues. Miren. 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 Gracias.